Bienvenidos jóvenes de séptimo grado a su clase de matemáticas hoy estudiaremos la unidad número 6 razón proporcionalidad y porcentaje realizando un repaso con los ejercicios de la unidad les saluda el profesor obet jonathan mendeflores docente del centro de educación básica josé castro lópez ubicado en el departamento de cortez municipio de san pedro sula hoy desarrollaremos la clase 1 de 2 del repaso el objetivo será confirmar lo aprendido sobre razón proporcionalidad y porcentaje el contenido lo encontramos en la página 180 de la guía del docente y en la página 146 del libro de texto del estudiante este lo podemos descargar ingresando al portal educativo educatrachos en el siguiente link iniciaremos la clase dándole solución a la tarea asignada el día anterior esta consistía en resolver los ejercicios 5.8 que nos planteaban los siguientes problemas un señor ahorra 200 lempiras que representan el 10% de su salario semanal de cuánto es el salario semanal de este señor entonces lo primero que hacíamos era plantear las magnitudes cantidad de dinero con porcentaje aquí tenemos la cantidad de dinero que es 200 y a 200 le corresponde el 10% porque dice que es la representación de su salario mensual o semanal perdón ahora x corresponde al 100% si aplicamos las reglas de proporcionalidad nos quedaría 200 es a x lo que 10 es a 100 multiplicamos 200 por 100 y x por 10 lo cual nos da a x multiplicado por 10 ahora resolvemos despejando y nos quedaría el 10 que estaba multiplicando pasa a dividir por lo tanto 200 por 100 entre 10 200 por 100 nos da 20.000 dividido entre 10 eso da como resultado 2000 por lo tanto la solución del ejercicio es el salario semanal es de 2000 lempiras el inciso b nos planteaba el 2% representa a 10 semillas de café que no germinaron cuántas semillas se sembraron entonces nosotros sabemos que el 2 por ciento de las semillas germinó y que ese 2% está representado por la cantidad 10 por lo tanto procedemos a obtener las magnitudes que serían cantidad de semillas y el porcentaje que representa cada cantidad de semillas entonces 10 semillas está representado por el 2 por ciento y x semillas que es el total sembradas estaría representado por el 100% ahora aplicamos las razones respectivas y sería 10 es a x lo que 2 es a 100 formando esta proporción y ahora aplicamos la propiedad fundamental de las proporciones que nos diría 10 por 100 es igual a x por 2 muy bien ahora resolvemos despejando para x el 2 está multiplicando entonces este 2 pasaría del otro lado a dividir x es igual a 10 por 100 entre 2 muy bien resolvemos x es igual 10 por 100 mil y mil dividido entre 2 nos daría como resultado 500 por lo cual podemos concluir que se sembraron 500 semillas el inciso c nos planteaba el 80% de lo recaudado de una actividad que estaba destinada a la compra de pintura asciende a 1920 lempiras la pregunta es cuánto es la cantidad de dinero recaudado muy bien las magnitudes serían la cantidad de dinero el porcentaje 1920 le corresponde el 80% porque dice que 1920 es el 80% de lo recaudado ahora nosotros queremos saber la cantidad total que se recaudó entonces x que es el total recaudado sería al 100% quedándonos una proporción 1920 es a x lo que 80 es a 100 ahora multiplicamos extremos por extremos 1920 por 100 es igual a 80 multiplicado por x ahora resolvemos dichos productos pero antes sería despejar entonces el 80 que está multiplicando pasaría a dividir quedándonos que x es igual a 1920 por 100 entre 80 finalmente 1920 por 100 es 192 mil dividido entre 80 y eso nos daría como resultado al dividirlos 2400 por lo tanto la respuesta del ejercicio es que se recaudaron 2400 lempiras en total ok ahora resolveremos los ejercicios de repaso de la unidad comenzaremos con la actividad número 1 encuentre el valor de las siguientes razones 3 es a 4 sería simplemente 3 es a 4 la respuesta también porque porque no podemos seguir simplificando luego 6 es a 18 lo expresamos como fracción que sería 6 sobre 18 simplificamos tienen mitad 6 tiene mitad que es 3 y 18 tiene mitad que es 9 luego 3 tiene tercera que es 1 y 9 tiene tercera que es 3 por lo tanto la razón es un tercio el inciso c nos plantea 21 es a 28 lo expresamos como fracción y 21 tiene séptima que es 3 y 28 tiene séptima que es 4 quedándonos como resultado tres cuartos ahora el inciso d nos plantea 50 es a 25 50 sobre 25 simplificado nos daría 2 ya que la división es exacta muy bien ahora pasamos a la actividad 2 encuentre la razón simplificada de inciso a 3 es a 9 la idea es bastante similar lo expresamos como una fracción 3 sobre 9 y le obtenemos tercera a cada uno de los valores tanto en el numerador como en el denominador 3 entre 3 nos da 1 y 9 entre 3 nos da 3 por lo tanto la forma simplificada es un tercio el inciso b nos plantea 12 es a 15 entonces lo expresamos como fracción y simplificamos ambos números tienen tercera la tercera de 12 es 4 y la tercera de 15 es 5 por lo tanto la forma simplificada es 4 quintos ahora 18 es a 42 nos plantea el inciso c expresamos como fracción 18 es a 42 y podemos simplificar tienen mitad de 18 9 mitad de 42 21 luego ambos tienen tercera la tercera de 9 es 3 y la tercera de 21 es 7 y esa sería la forma simplificada de esta razón y finalmente 12 es a 72 lo expresamos como una fracción 12 sobre 72 simplificamos tienen mitad 6 y 36 respectivamente la mitad de 6 sería 3 y la 36 18 y ellos también tienen tercera la tercera de 3 es 1 y la tercera de 18 es 6 por lo tanto la forma simplificada es un sexto continuaremos resolviendo la actividad número 3 encuentra la razón simplificada de modo que sus términos sean números naturales entonces la razón simplificada puede ser reducirla o también en este caso podríamos ampliarla porque en el inciso a nos plantean 1.2 es a 1.1 si lo expresamos como fracción tendríamos que multiplicar por algún entero para que se vuelva un número natural en este caso 10 multiplicamos tanto numerador como denominador por 10 quedándonos 12 sobre 11 y esa sería la forma simplificada expresada como números naturales luego 0.3 es a 1 sería de manera similar expresamos como fracción y multiplicamos por 10 nos quedaría 0.3 por 10 es 3 y 1 por 10 es 10 es decir la forma simplificada con números naturales sería 3 es a 10 ahora el inciso c nos plantea 5 tercios es a 7 tercios si lo expresamos como fracción nos quedaría 5 tercios sobre 7 tercios de esto que es una fracción compleja podemos simplificar y el 3 se puede cancelar porque está en los denominadores el mismo número quedándonos simplemente 5 séptimos y esa sería la forma simplificada el inciso c nos plantea 11 es a 5 lo que 6 es a 5 igualmente lo expresamos como fracción quedándonos la fracción compleja 11 sobre 5 sobre 6 quintos igualmente el 5 se puede cancelar y la respuesta sería 11 sextos la actividad 4 nos realiza la siguiente pregunta una crayola rosada se hace con 12 ml de cero de cera roja por cada 6 ml de cera blanca la pregunta es cuál de las siguientes mezclas crean el mismo tono de color rosado de todas las mezclas que nos plantean la respuesta correcta es el inciso c porque 10 ml de cera roja mezclados con 5 ml de cera blanca corresponden a la misma cantidad para crear el tono rosado veamos la razón del color rojo o de la cera roja con la cera blanca es 12 es a 6 que es simplificada de 2 y la razón 10 es a 5 simplificada también es 2 por lo tanto es la misma razón de proporcionalidad por ende decimos que la respuesta c es la correcta porque nos va a dar el mismo tono rosado ahora pasamos a la actividad 5 que nos dice aplique la propiedad fundamental de las proporciones para encontrar el valor de x muy bien planteamos el inciso a x es a 5 es igual a 4 es a 10 la propiedad fundamental de las proporciones nos plantea que debemos de multiplicar los extremos por los extremos y los medios por los medios entonces sería x por 10 es igual a 5 por 4 si despejamos el 10 está multiplicando pasaría a dividir x es igual a 5 por 4 dividido entre 10 5 por 4 es 20 dividido entre 10 nos da como resultado 2 por lo tanto la respuesta es 2 el inciso b nos plantea la proporción 10 es a 1 lo que x es a 0.9 igualmente multiplicamos los extremos 10 por 0.9 es igual a 1 multiplicado por x si despejamos para x tendríamos que está multiplicando pasaría a dividir el 1 quedándonos x es igual a 10 multiplicado por 0.9 entre 1 10 por 0.9 es 9 dividido entre 1 y 9 entre 1 es 9 por lo tanto la solución final es que x es igual a 9 luego el inciso c nos plantea 1.2 es a x lo que 4 es a 2 multiplicamos los extremos 1.2 por 2 es igual a x por 4 despejamos el 4 está multiplicando pasaría a dividir por ende tendríamos x es igual a 1.2 multiplicado por 2 entre 4 1.2 por 2 es 2.4 y finalmente dividimos 2.4 entre 4 y la respuesta es 0.6 el inciso de esta actividad plantea 15 es a 20 y es igual a 3 es a x multiplicamos los extremos 15 por x es igual a 20 por 3 y despejamos para la x el 15 está multiplicando pasaría a dividir quedándonos x es igual a 20 por 3 entre 15 20 por 3 es 60 el 15 lo bajamos y 60 entre 15 es igual a 4 y ahí tenemos nuestra respuesta ahora pasamos a la actividad número 6 que nos plantea resuelva los siguientes problemas inciso a la razón de la edad de pedro a la de su papá es 12 es a 9 si pedro tiene 8 años ¿cuántos años tiene el papá? entonces planteamos la razón las razones primero que 2 es a 9 y 8 es a x como una proporción ¿por qué? la edad de pedro a la de su papá pedro 2 es a 9 y la de pedro es 8 es a x que sería la edad del papá resolvemos aplicando la propiedad fundamental de las proporciones 2 por x es igual a 9 por 8 si despejamos para x sería x es igual a 9 por 8 dividido entre 2 porque el 2 estaba multiplicando y pasó a dividir finalmente 9 por 8 es 72 y si dividimos 72 entre 2 la respuesta será 36 por lo tanto la edad del papá de pedro es de 36 años el inciso b de esta misma actividad nos plantea que en el salón de clases la razón de niñas a varones es de 4 es a 3 o sea por cada 4 niñas hay 3 varones y nos preguntan calcule el número de niñas si hay 15 varones entonces la proporción sería 4 es a 3 lo que la cantidad de niñas es a 15 varones resolvemos 4 por 15 es igual a 3 por x para despejar x el 3 está multiplicando pasaría a dividir entonces nos quedaría x es igual a 4 por 15 entre 3 4 por 15 es 60 y 60 dividido entre 3 nos da como resultado 20 eso quiere decir que hay 20 niñas por cada 15 varones o por los 15 varones que hay en el aula ahora el ejercicio 7 nos plantea encuentre el valor de la constante de proporcionalidad a si x y y son directamente proporcionales y y vale 21 cuando x vale 3 entonces recordemos que la forma de la proporcionalidad directa es y igual a a por x o sea la constante por la variable x sabemos que x vale 3 y que y vale 21 entonces reemplazamos en la forma de la proporcionalidad directa y que es 21 es igual a a por x que vale 3 luego despejamos o aplicamos la propiedad simétrica a por 3 es igual a 21 el 3 multiplica entonces del otro lado dividirá a es igual a 21 entre 3 y 21 entre 3 nos da como resultado 7 por lo tanto la constante de proporcionalidad para este ejercicio es 7 ahora pasaremos al último que nos plantea si x y y son inversamente proporcionales y y es igual a 8 cuando x es igual a 4 encuentra el valor de la constante de proporcionalidad a como son inversamente proporcionales utilizaremos esta fórmula y igual a a sobre x el valor de x es igual a 4 y el valor de y es igual a 8 entonces tenemos 8 es igual a a sobre 4 el 4 está dividiendo entonces pasaría del otro lado a multiplicar 8 por 4 es igual a a si aplicamos la simétrica sería que a es igual a 8 multiplicado por 4 y esto finalmente nos termina diciendo que a vale 32 porque 8 por 4 es 32 muy bien jóvenes con esto hemos terminado la clase del día de hoy los invito a que continúen aprendiendo desde casa nos veremos pronto cuídense